Es la tentación más dulce y la tenemos muy cerca. Madrid celebra desde hoy y hasta el domingo su primer salón internacional del chocolate. Suena bien, ¿verdad? Un manjar que se degustará de mil formas diferentes en 40 stands. Nos vamos a ir a uno de ellos, a Anabel Sanz, darnos un poco de envidia y cuenta. ...ridículas, porque cada uno además lleva a sus hijos donde le da la gana. Se llama libertad, que le tiene una alergia, lo sé. Ángel Gabilondo ha reprochado a Garrido su intención de blindarse de posibles subidas de impuestos. Fiscalidad ideológica ha dicho. Dice que su política es un espejismo, María José Escalera. Y en la réplica el presidente ha pronunciado una de las frases de la jornada. Sí, una de las frases más significativas. Con 100 días de gobierno ha demostrado que sabe gobernar. Lo que para muchos es una postulación clara de Ángel Garrido como candidato, como precandidato. ...elaboradas con chocolate, en algunos casos pesan más de 100 kilos. Este primer salón internacional del chocolate de Madrid ha sido inaugurado esta mañana por la alcaldesa. Manuela Carmen ha dicho que una muestra como esta es necesaria porque hoy no se concibe el mundo sin chocolate. Y además ha recordado la relación entre nuestro país y el chocolate. El llamado alimento de los dioses en América precolombina. Dulce, amargo, blanco o negro, con o sin avellanas, con o sin azúcar, bienvenidos al paraíso del chocolate. Yo que digo el chocolate es el cerdo de la pastelería porque se aprovecha todo. La cascarilla para hacer un té, puedes sacar la manteca, puedes sacar, sabes, todo puedes aprovecharlo. Aquí uno viene a ver, a comprar, a aprender y, cómo no, a saborear este manjar al que cuesta resistirse. Eso ya dice el chocolate. Cuanto más amargo a mí al menos, mejor. He comprado una miel con cacao, a mí me gusta mucho el chocolate. Con higos, con mar... ¿Es usted también un adicto al chocolate? Si es así, sepa que las creaciones de los mejores maestros chocolateros están aquí en Madrid a partir de hoy para que pueda degustarlas.